hola os mando este anuncio para ir avisados de que vais de que podéis elegir el nombre de mi próximo programa en youtube así que ya podéis mandar un comentario en la descripción del vídeo os espero tenéis 10 días para decidir el nombre de mi primer programa en youtube bueno un saludo y bueno